El triunfo importante y sirve para lo anímico de cara a lo que viene. Usted es bravo, ¿no? Sí, fue un partido difícil porque es un equipo que está peleando el partido. Por ahí un poco trabado, pero creo que creamos muchísimas situaciones y merecíamos por ahí ir en ventaja en el primer tiempo. No se pudo, pero en el segundo seguimos buscando la misma manera. ¿Cuánto de los que armó tentesta y se va a una chavo? No, creo que el equipo está contando una solidez que es importante. Quizá el otro día en gimnasia lo demostramos en el primer tiempo, pero por ahí nos equivocamos dos veces y lo podamos cargar con el gol. Pero creo que el equipo viene mostrando que está levantada desde hace tres o cuatro partidas atrás, no solamente hace tres partidas. Queda demostrado que tiene el Bronco, que no es fácil y no es común ganar en la plata 2-0. Hacer un resultado final que no convenció a nadie. Nosotros siempre sabíamos que teníamos equipo para salir de la situación. Por ahí tuvimos errores muy puntuales en varios partidos y los pagamos caros, pero el equipo está para salir. ¿Y el partido que buscan ustedes? No, 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 no. Y creo que por el rival venía con la misma pretensión que nosotros de salir en este partido. Pero ahí nos vemos. Por eso se fue con una final y nos vamos. Se dio por dentro. Bueno, hasta allí los conceptos de Gater García. Estamos esperando en zona de vestuario para que se vuelva a abrir la puerta para que va a pasar el lugar con algún otro jugador de Guillermo. Ha notado una regularidad por ahí en el trabajo defensivo de todo el equipo y eso por ahí hace que los jugadores ataquen más tranquilos. La dupla con tamaño parece que ya hay despedida, ya están cada vez más firmes ahí en el fondo, pareciera que a Bravo no le van a convertir. Sí, por cierto estamos haciendo las cosas bien, pero quizás ustedes lo ven reflejado en los dos centrales, pero el trabajo defensivo lo hacen los delanteros hasta el bloque del fondo. Quizás se nos está haciendo más fácil porque estamos saliendo a presionar mejor que antes y no quedamos tan regalados atrás.